Me hecha con Adel Wuuu Michael Ok El pelito Es que a veces me quedan Antes se quedaban esas colas Allá no es ¿Estás bien? ¿Estás cómoda ahí? Sí Ok, entonces Voy a llevar la vela allí para acomodarlo No sé qué está curando Mira, no sé qué está Vamos a quedarnos aquí por hoy Que chau Este Michael ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo está abusando con la chiringa ¿Cómo? Chiringa humana ¿Qué más? No hay No hay No hay No hay No hay No hay Jajajajaj ¿Entonces Zanazera? ¡Ay cuidado! Eh, eh! ¡Gracias! ¡Gracias!